Hola chicos, bienvenidos al episodio número 15 de la serie Hardcore Y bueno, estamos aquí Lo que quiero hacer hoy es plantar las calabazas y melones Y bueno, también expandir las vacas Así que bueno, vamos Vamos a acomodar estas cositas A ver, vamos a ver las antorchas Ahí está Más Ah no, que aquí tengo Ahí está 64 justas A ver, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, vamos a agarrar las semillas El bone meal Las semillas de zanahoria ¿Qué más? El asadón El asadón ¿Dónde estás? Aquí estás A ver Quejito de aquí, el arco Bien, pero que ya tengo más huesos Esto es increíble, vamos a hacer Usar bone meal Pero solo un poco Ahí está Lo demás lo guardamos Y también voy a expandir la casa No sé si me dé el tiempo Pero bueno A ver qué más Ya tenemos 6 diamantes también Y vamos Vamos Pero necesito otra cubeta Tengo otra cubeta Sí, tengo muchas Vamos a quitar El pico este Ok ¿Dónde los hago? Lo puedo hacer más aquí Pero va a estar muy lejos Vamos a hacerlo por acá Y la verdad No sé cómo plantarlos Bueno Los voy a plantar Como sea Y ya si estoy mal Pues ahí me dicen Oye Los plantaste Es mal Pendejo Pues ya Los desplanto Y los planto de nuevo Necesito una pala Ay Y bueno También para ser Los de esos muñecos gigantes Glowdel O no sé cómo se llamen Ya que muchos me lo pidieron Dicen que le dan una madriz A los Endermans Así que bueno El problema va a ser Que Me Encontrar el portal En serio Es un problemón Encontrar el portal Al mundo final O como se llame Pero eso ya va a ser Al último Ya cuando termine la serie Y si me matan Eso creo me van a matar Pues ya me mataron Vale No les garantizo Que voy a sobrevivir Hasta el DC Porque los Endermans Tal vez me den una madriza Y el Ender Dragon Ni se diga En serio Y bueno También vamos a matar Al Wither O como se llame Y bueno Como se plantan Estas cosas Vamos a hacer un canal Aquí Un canal aquí Ahí está Separamos Dos Y hacemos otro canal Y bueno Espero que esté bien Así chicos Yo la verdad Nunca he plantado Calabazas Vamos a echar El Agüita El Agüita Y un saludo A todos A Jordi A ¿Cómo se llama aquel? A Steve Y a otro Francisco No me acordé De tu nombre En serio Perdona Pero bueno Lo que importa Es que veas la serie En serio Perdón Por no acordarme Ya te dije Que se me iba a olvidar Y bueno Lo siento Y bueno También ya estoy harto Que me dicen ¿Qué versión de Minecraft tienes? ¿Tu Minecraft es Premium? Pues miren chicos Si tengo este skin Es por algo ¿No? No es cierto Que mala onda Me vi No pues si soy Premium La verdad Y bueno Para los que preguntan Que me preguntan muchos Y me preguntan ¿Cuánto cuesta el Minecraft? Pues váyanse a Minecraft.net Y ahí verán los precios Depende de su país Bueno Vamos a ¿Cómo la hago? No sé si plantarlas aquí Vamos a plantarlas a los wey Aquí vamos a plantar Las calabazas Calabazas Las punk Una ahí Otra aquí Y ahora las De sandía Ahí está Y otras aquí ¿Dónde? Aquí Aquí Y bueno A ver Vamos a plantarlas ¿Y cómo encontré las semillas? Bueno Las encontré creo en la mina Porque si las hubiera encontrado En el mapa No me hubiera tardado Creo un año O mil años La verdad Porque la verdad Las calabazas Están cabronas Encontrarlas Bueno Yo solamente he encontrado En semillas En semillas En coordenadas Pues con coordenadas Porque así de ir caminando Como wey No Y bueno Vamos a ver si Salen Si no Pues Ni modo No sé si ponerles Vidrio Pero no Mejor así Vamos a expandir El de ese El granero El granero ¿Cómo se llame? Esas cosas de vacas Necesitaremos una hacha ¿Hacha? ¿Dónde está esa hacha? Vamos a guardar Un hacha De lo que sea Da igual Vamos a guardar esto ¿Qué más? Ah Me hace crafteo A ver Creo que tenía aquí Más vallitas Joder Vallitas ¿Dónde están vallitas? Acá están Y tengo palos Palitos A ver Ponemos los palitos Para hacer más vallas A ver Ahí está Creo que con estas bastan Sí Con estas Y también voy a hacer un sótano Para hacer las pociones Y eso Pero todavía Ni hago el portal Para ir al nether Como quieren que vaya Tal vez lo haga Cuando ya tenga mi Mi armadura de diamante Que no creo tenerla Hasta el episodio 20 No es cierto No pues No tengo diamante La verdad solamente 6 Con 6 diamante No me alcanza para nada Tengo pantalones Ah no No tengo pantalones Los pantalones son 1, 2, 3, 7 No, no me alcanza Yo quiero lo principal O sea lo Lo que es ¿Cómo se llama? La pechera Y el pantalón Lo principal Y es lo que no me alcanza Tal vez ahorita vaya a minar Pero no sé No, no creo Vamos a taparle bien aquí Y bueno ¿Por qué expando El corral de vacas Y de pollitos? Porque bueno Están muy encimados Y laggean mucho Y bueno Ahí está Así que po Vamos a cortarle aquí Pasen Son libres Follen Ahorita van a follar Cabrones Van a follar Pero rico Ahí está Ahí está Miren Ya se mueven Con más espacio Y bueno También vamos a usar El pastel de una vez Así que prepárense Los que les gusta el cake A ver A ver Guardamos los huevitos Esto A nuestro Tráetelo Y ¿Qué más? Trico 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 Vamos a guardar esto A ver A ver ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Vamos vacas Follen Por favor Es San Valentín Por favor Follen Oh sí Nenas Y bueno Ya soy nivel Casi 30 Como ven Y bueno Tal vez ¿Qué quieren que me Digan ¿Qué quieren que me Encante? Por favor Digan ¿Qué quieren que Encante? Tal vez me haga Una armadura De diamante Pero no todo Completa O sea Si me hago Una pechera O no sé Y me la encanto O encanto Otra espada O otro pico No sé Como ustedes vean Ya saben Que yo leo Todos los comentarios Y si me dicen Encántate Encántate El azadón Yo lo encanto ¿No es cierto? No Menos esas cosas Ni la pala Bueno Ahí está Ya follaron Vamos a guardar Nuestro trigo sobrante Y los demás huevitos Y bueno Vamos a poner Antorchas Porque ya saben Que spawn man Pinches ¿Cómo se llamen? Creeper De todo De todo Ahí está Vamos a salirnos Mira esa vaca Cabrón Ahí se salió Vete por allá Vale Ahí está La coco Ahí la voy a dejar Por el momento La caña No sé si cultivarla ahorita No, no creo Tengo vidrio Si tengo vidrio Le aumento No 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 Ni un vidrio Ah si 74 Si, si tengo Chicos Ya me había espantado Ay no Patatas No Ah huevos Ah huevos 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 Me va a sobrar uno Abuelas Vamos a tirarlo Vamos a guardar esto No, esto no Siempre traigan Un pico De repuesto Vale A ver Esto hay que tirarlo Vamos a Bueno vamos a dormir Porque si no nos van a matar Vamos a dormirnos Antes de que se haga de noche Vamos a aumentarle Los pisos A A nuestros cultivos Ya que está Miren ya salieron melones Son verdes Por las texturas No digan Ah no mames Es un Mira ese pinche pollo Cabrón Ya se hubo No digan que son melones Bueno de por si Eso no son melones Son sandías La verdad Y bueno Estas texturas Están chingonas La verdad A mí me gustaron Son iguales Que las normales Pero no sé Como que te reducen El lag Y Están chidas Bueno vamos a ponerle Ya que de dos Se ve muy chico Ahí está Y en serio Saludos a todos A los que ven la serie A Willy No sé qué No me acuerdo Willy no No es cierto Y a todos los que le dan like En serio Los que comentan Más que los que comentan En serio Cuando subo el video Y veo un comentario Lo primero que hago es Nada No es cierto No pues si Me emociona Cuando veo comentarios Y más buenos Así comentarios Como Construye el segundo piso Bueno chicos De los que dicen Que construye el segundo piso Espérense Tranquilos Estoy terminando Apenas los cultivos A ver Los melones se rompen con la espada ¿Verdad? No sé No con el pico Con la mano Es igual cabrón Creo que con el pico Creo que cambiaron la versión O sea Antes se rompían Creo con la espada Es lo mismo Las calabazas Si se rompen con la mano Con la hacha A ver Vamos a guardar las rosas Para los tintes Que no nos puede servir Para nada Tenemos cuero Si A ver Cabrón Se atora Eche ratón Ahí está ¿Qué iba a hacer? Ay ya se me olvidó Lo que iba a hacer Chicos No me acuerdo Neta Ay ya se me olvidó Cabrón Vamos a poner Unos cartelitos Ay cabrón Como eres inteligente Wey Ah no mames Ahí está Si voy a hacer Segundo piso Pero tal vez Ahorita no Porque no me da El tiempo La verdad Vamos a poner Un melón aquí Vidrio ahí No mames A ver ¿Qué le pongo Chicos? ¿Qué le pongo? La silla de montar No porque Ahorita voy a buscar Cerdos Pero no ahorita Vamos a ponerle No diamante Lápiz lazuli Ah ya ya Me acordé Voy a hacer un mapa Tengo caña Tengo hojas Hojas de papel Hojas de papel Ay No tengo hojas de papel Me cago en todo Cagable No tengo hojas Pero si tengo caña Cabrón Eso significa Que vamos a Cultivarla Y bueno Ay que me dijo Que instalar un mod No no voy a instalar Ese mod Porque no quiero Hacer trampa Ni quería instalar El rey ni más Pero dije No Mejor lo instalo Porque si no Me voy a perder Y no No quiero eso Y bueno El DC de cofres Pues La verdad El Ender Chase O no se como se llame Esa mamada De mod Pues si esta chido Te organiza todo Pero bueno No es mi tipo En serio Yo soy muy organizado Yo soy muy organizado Y ahorita Ahorita no tengo Muy organizado Porque aquí tengo Todo Cuando debería De tener minerales En otro lado Y así En esta Hablaremos hierro 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 Cuatro de hierro Redstone Ah y un reloj Vamos a ver un reloj Ahí está Un reloj Redstone Ahí está Ah y el pastel Chicos El pastel Que todos pedían No es cierto Nadie lo pedía Pero yo lo quise hacer A ver Ahí está ¿Cómo se hace esto? Si no Creo Si miren El mapa Y La brújula Ah no el reloj Vamos a ver un reloj Porque queremos saber Cuando es de día Y cuando es de noche Y así Vamos a guardar la caña Cañita Azúcar Vamos a quitar el melón Vamos a poner esto Y vamos a poner el reloj Aquí voy a expandir el mapa Y joder Que dices Que estoy hasta acá Estoy hasta el rincón Miren Estos son mis cultivos Si no Jaja Bueno chicos Ahí está el mapa Se ve medio gato Pero bueno Pues si Ya explore toda la zona Menos donde está la nieve Vamos a ponerlo Aquí Ahí está Miren Chido Bueno Vamos a hacer el pastel Que todos pedían Bueno nadie pedía Más que yo Que necesito trigo A mí me entré de trigo Necesitamos leche De vaca Un huevo Un huevo Más Tres de leche Y Azúcar Azúcar No tengo azúcar Me cago en No tengo azúcar Bueno puedo agarrar Uno de caña Aquí está Miren Uno de caña Ponerlo aquí Me sale azúcar Bueno creo que había Azúcar en el En el de ese Pero ya saben que estoy ciego No es cierto Vamos a hacer Lechita De vaquita Vengan vacas Vengan Vengan Dame leche Vamos a hacerlo Aquí Vamos a hacerlo aquí Ponemos las tres Debajo Así Ponemos el trigo Hasta arriba Ponemos el huevo En medio Ay joder Que no me acuerdo Que falta Ay me cago Intocable Ah necesitamos Tres de azúcar Me cago Aquí hay Tres de azúcar O tres huevos No me acuerdo La neta A ver A ver Tres Dos de azúcar Así Un huevo aquí Creo que así era Chicos Ya saben que el pastel Es lo más difícil De hacer Para mí Eh Que falta Papel No no es cierto No Algo falta El trigo El trigo El trigo El trigo No No es así Me cago en No Bueno No me cago en todo Chicos No Ya no me acuerdo La verdad Ay Dios No En serio ¿Por qué No se puede hacer De una pinche forma El pinche crafteo Culero Güey No 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 me acuerdo Chicos Ah ya Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Puto pastel Culero Neta que me hizo sudar Ahí está Güey Neta Bueno chicos Me hizo sudar Al pastel O sea Es que está difícil Y no me acordaba Vamos a ponerlo Al lado de la recámara No 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 Aquí Ahí está Ahí está Qué bonito Vamos a guardar Los materiales Sobrantes Ahí está Como ven Se me va a acabar El casco Y siempre es bueno Traer uno De Y bueno A ver También vamos a ponerle Vidrio a esta cosa Y esa pinche gallina Está atorada Ahí Tengo vidrio Todavía Sí miren Vamos a hacerle Nuestro Pinche gallina Mamona Vamos a hacerle Aquí Para que Ahorita voy a hacer Eh ¿Cómo se llama? Los ¿Cómo? No me acuerdo ¿Cómo se llaman? Pinches Grandulones esos Eh Ah Ya se me olvidó En serio ¿Cómo se llama Aquel cabrón? El gigante de hierro Ese No me acuerdo Se me olvida su nombre Totem Yo le voy a decir Totem La verdad La verdad Chicos La verdad A ver A ver Y bueno Ahí está No ¿Qué dices? Creo que yo no tengo Vidrio Y poner esta madre Está difícil Ahí está Ahí ¿Dónde pongo La pinche puerta Cabrón? No te jode Que se bugea Ahí está Bueno Está más bugeado Que Ahí está Ahí está Ahí está Y bueno Necesitamos la pala La pala La dejé en la casa Uy Pero que albañil Me vi En serio Chicos Si saben Que es albañil Pues Es los que Ya saben Un albañil Y bueno Vamos a expandir Aquí también Y bueno Este capítulo Más o menos Se centró En decorar Los cultivos Y Y en eso No No de minar Ni nada Así Bueno Vamos a tapar Bien aquí A romper Bien aquí Ahí cabe una gallina ¿No creen? Ahí está Si la si puedo brincar No Ahí está Ay pero que lag Puta espada No no me dio lag Me dio como Una lentitud Bueno Eso hay que dejarlo ahí O tal vez luego Vamos a quitar Hasta el 3 Ahí está Ahí está No sé si ese era El tótem Gigante ahorita Pero bueno Tal vez gaste mucho hierro La verdad Porque Eso lleva 27 De hierro O veintintantos No sé veintitantos Pero Si es un madral No sé si hacerlo Pero dicen que me va a cubrir De los creepers Y todo eso Pero nada Vamos a hacerlo Ya vale madre Si se muere Si se larga Porque yo siento La verdad Siento que se va a alargar Entonces no tengo hierro Hasta para tirarlo A la basura Ahí está 28 A ver Vamos a hacer Necesito 4 Y es fácil Chicos Y es fácil Ah me faltan más Cabrón Son más de 20 Bueno Falta uno Ahí está Bueno Bueno Yo ya me hace Todos los crafteos De minecraft Si tienen dudas En algún crafteo No me las No me las hagan Llevar No Vamos a guardar La tierrita Y Ya vamos a organizarnos Más o menos Porque Tengo un desmadre Aquí la verdad Carbón Papel Carne Redstone Y esto Vamos a acomodarlo Bueno Ahí está Vamos a hacerlo Chicos Vamos a hacer El pinche Golden Golden Creo que se llama Que no saldas Cabrón Creo que será Sí Bueno miren Las calabazas No tienen cara ¿Qué pedo? Ah la calabaza El último Cabrón Ahí está Hola amigo Ah pero ¿Qué dices? No se ve muy Enderman O Slenderman No sé cómo Hola Hola ¿Qué onda? Hola ¿Me vas a cuidar? No no lo quiero pegar Porque me vaya a matar Bueno ya tenemos El Golden O como se llame Creo no tiene texturas Pero creo que se ve Más culero Porque No Este se ve mejor Porque el otro Se ve muy narizón Ya saben Como tipo calamardo Bueno Díganme ¿Qué otra cosa hago Con el hierro? Ya hice el Golden Que todos pedían Y a lo mejor Se va a largar por ahí Se va a ir de putas No es cierto Ay pero ¿Qué dices? A ver Atácame araña Ven atácame Atácame A ver Golden Defiéndeme De la pinche araña Cabrón Ay miren Miren Chicos 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 Oh Si Golden Uh Eres mi héroe Bésame los pies Ay No sé Ya se enojó No voy a desromper Mis cultivos cabrón Bueno chicos ¿Qué dices? Está trabado No Móvete por allá Está trabado Ah Quiere matar a la gallina ¿Mata a las gallinas El cabrón? ¿Qué pedo? Está bugueado No hay nada Bueno Bueno chicos Putos Eh A ver Dame un puto No me va a mandar A la chingada No Bueno chicos Creo que hasta aquí Lo vamos a dejar Ya tenemos el DS Está todo wey En serio Mógete de aquí Cabrón Mógete de aquí Mógete por allá Mógete por allá Mógete por allá Bueno Está bugueado Pero ya saben No sé qué pasa Este enfermo No sé Pero si les gustó el video le pueden dar like Suscribirse al canal y en el próximo video Tal vez editemos la casa Ahora si el segundo piso que todos piden Y decorarla y traer una sput Y bueno ya saben si les gustó el video Suscríbanse al canal Y nos vemos en un próximo video Dale se cuidan, chao, bye